Estamos de vuelta con el Play Leader, papá. ¿Por qué me metes en la mitad, papá? Ey, ya es el regalo. ¿Vamos de vuelta? ¿Cómo dices, copá? Espérate, yo le digo al productor. ¿Yani? ¿Qué pasó? No, no, no te metas. No te metas con el Play Leader de hoy, que eso lo eligió papá. Yo, ¿ah, sí? Ah, ok. ¿Qué dice el compadre? ¿Qué dice aquella? Sí, yo cogí un par de temas hoy aquí. Sobre todo el que venimos del cambio. No, no, ese no. Ese tenía una parte que ya... Pero vamos a dejarlo ahí, que ya se le tildió el equipo al compañero. Seguimos. Adelante. ¿Qué mal, compañero? Ey, le metiste un virus con el Play Leader tuyo. ¿Pero cómo le voy a meter un virus si yo no cargaba nada de él? ¿Él era la computadora del productor? A lo mejor la música que le diste a él. Era tan hierro que se... No la registraba. Mira, la canción fue tan... Eso como dices tú, un paipazo. Tan excedente que cuando fuera por una computadora, como ustedes dicen... Fuera, así. El mismo USB rebotó. Bueno, señoras y señores, estamos aquí de vuelta. Buenas noches, Marquitos Tegrares. Como les había dicho ustedes, la posa que igual sea para decirle a todos los chicas que ustedes quieren escuchar a esta hora. Exacto. Papá Rurro, con calma, con calma. Oígame. Parece que es cierto que en la campaña de Nito, los asesores le dijeron algo más o menos así. Ah, tenciana. Oye, hermano, si quieres ganar, mejor será que escondas a toda la vieja guardia, ¿eh? ¿Eso qué es? Esconda, dice... Ah, escondía, esconda, esconda, ok. Muy malo. Tiene que esconder a la vieja guardia, dicen los asesores de Nito. Desde los dinos, pasando el oscuro pasado que tienen, ¿no? Y le dijeron que hasta el gato y Peter Michael que los mete en el clóset. ¡Ah, cháveres! Esa es buena. Ahí es la vida. ¿Sí o no, Cash? Presidente y secretario general del partido. Porque se están golos... Yo le tengo... Ay, Dios mío, ese partidito por lo que manda. Mándalo por escrito, Cash. Hay una golosina ahí, bro. Hay que saber todo eso porque... Ey, les digo una cosa. El que se cree el favorito y anda por ahí, dice que... No, mira, tengo que usar los retrovisores. Ahí así es, y mira para los lados. Y acuérdense de algo, que en esta campaña está blandón. Y el anuncio me dice que no va a perder. Y el man gana, así que juegue en vivo. Oye, ni yo que soy el sobrino. No, pero... ¿No? Pero estamos hablando cosas normales. Políticamente, políticamente... Estamos hablando y esto... No, no, no. Políticamente, ¿qué? Esa factura que a él le van a mandar va a ser grande. ¿A quién? A blandón. Estamos en Cemento de Marquín. Pero estamos en Cemento de Marquín. No, pero ¿sabes qué? Pero está bien. Estamos conversando. Sí, 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 me pareció bien. Pero bueno, este... No, Blandón, no te echas a reír que no te llevas a ser presidente. No, 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 no. Mi cara. Dígate, ahí estamos hablando, viste, viste. No, 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 no. Fuera. ¡Fuera! No, pero yo le voy a mandar a ustedes a mi canal. ¡Fuera! 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 No fue a nosotros, ¿eh? ¡No! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Seguimos entonces acá. Que se va la capacitación aquí, por lo que veo. Sí, que qué te digo, hermano. Oye, la guerra de la presidencia contra la asamblea. Ajá. Lo que puso la estrella, hermano, el periódico, es de terror. Aquí parece que la gorilera, por decirlo así. ¿Qué era? Que mandaron el 2 de... ¿No fue, no? Sí. Era con... Ahí está, hermano. Esto se llama dramatización. Sí, estás bien. Gracias, Cash. Yo sé leer. Usted, bueno... Era con ganas... Oye, el poco de gente que mandaron era con ganas de cerrar la asamblea. Sí. La gente lo dice, la gente lo vivió. Y dicen que a Poncharelo fue el que se le aguaron los helados. Estaba todo eso. No puede ser. Pobre esos helados, caramba. El poncharelito. Qué barbaridad. Pero bueno, pero como estos políticos son genios y figuras, les digo una cosa. Ojo con el PRD. No solamente el PRD, el CD y los ñames. Que dicen que con esa teoría de caimán no come caimán, dicen que están arreglando para postular, escuchen bien, unos bultos, como dice Juan Carlos Tapia. En ciertos circuitos, para que todo cambie, pero a la vez para que nada cambie. Así que ojo con esto, así era la situación. ¿Eso qué es? Ojo de pescado. ¿Es un ojo? Ok. Ojo con esto. El pijama se está haciendo daño, ¿eh? Oye, espérate, este, me comentas, ¿eh? Me comentas, me comentas, ¿eh? Ok. Que la que empieza a sonar como posible candidata de Rómulo a vicepresidenta es Lucy Molinaro, ¿me? Permítame un segundo. ¿Vinuse usted? Permítame un segundo. Vamos. ¡A lo profundo! No, 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 no. Díganle que no es avise. Oiga. Está la gente comentando. Oye, un saludo muy especial. Cuidado con una vaina. Están Jaramillo jalando para los dos lados, para allá y para acá. Hola. Aprendió y rápido, poco tiempo. Oye, saludos, Ricardo. Feliz Navidad, feliz año nuevo, hermano. Así que ya les había dicho que cuida con una vaina. Cuidado con una vaina. Cuidado con una vaina. Quedó ahí con una vaina. Baila, baila. Oye, otra cosa, el cuento de los independientes. ¡Oh, qué cuento! ¿Qué pasó? Oye, el cuento resultó ser tremendo chanchullo, les digo, ¿eh? Tremendo, tremendo, entonces. Sí, miren ese chanchullo. Es un caballo perro puerco. Y firmas de muertos. En todos los libros. Y no solamente eso, Cash. A veces, del mismo muerto, hasta cinco firmas. Dios mío. Oye, cuando tenía cinco... Y las cinco, diferentes. Ajá. En imprenta, en corridas, en baila. No sé cómo se dicen las otras letras de los países. Oye, la mayor parte firmados por miembros de partidos políticos. Ajá. Y ahora todos diciendo que el Tribunal Electoral le está haciendo trampa. Oye, que ustedes son cínicos con ese. ¡Qué barbaridad! ¿Es con ese? Con C. Bueno, son cínicos con ese. Bueno, yo no con C. Oye, de cuentos buenos, el de Quique Flores. Vaya, Quique, que pareciste. Míralo. Oye, dice que será el candidato a diputado de los ñames allá en el 8-4. ¡Oh, oh, oh! En donde me comenten... Me comenten, me comenten, me comenten. Que los ñames también le pidieron a Cumberbatch que fuera el candidato de ellos en San Miguelito. ¡Ay, sí! ¡Oh, oh, my God! ¿Cuál tú crees que fue la respuesta de Cumberbatch? No, gracias. No me llamen, yo los llamo. Ok. Chao, ñamesitos. Excelente disque organización, pero ahí yo los llamo. ¿O sea, por el volumen? Gasparín, vamos acá. Señor Charlie, usted está listo, paparurro, nos despedimos. En este momento con un volumen. Eso. ¿Te giras? ¿Te giras? ¿Te giras? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh, ey, ey! ¡Auxilio, me desliza!